Hola a todos y bienvenidos al 37º episodio de mi mundo survival Estamos aquí con mi perrete Anker, hola Y por ahí está Calcius, por cierto Diréis, ¿cómo es que está en libertad? Ahora lo entenderéis Hemos estado trabajando durante mucho tiempo en este vídeo, ¿vale? Así que, bueno, he estado Espero que lo disfrutéis Nada, como simple recomendación Todo lo hecho y todo el proceso Ha sido grabado en directo en mi canal de Edlooks Directos ¿Vale? Así que id a echarle un vistazo Antes de llamarme que hago trampas y que uso creativo Pues echarle un vistazo a este canal ¿Vale? Estamos a punto de llegar a los mil suscriptores Así que un... si os suscribís lo agradecería un montón ¿Vale? Y pues nada, dicho esto Agradecer a los miembros de YouTube como Godley Y ahora sí que sí, empecemos con el capítulo de Aplanando mi mundo survival Pues nada, señores, que me habéis pillado... Me habéis pillado de noche ¿Vale? Estoy aplanando con mi texture pack favorito ¿Vale? Mi texture... Este es el texture pack con el que empecé a jugar en este mundo Y como que hacía mucho... hacía dos años que no aplanaba Eh... no aplanaba en mi mundo survival me refiero Pues he tomado la decisión de... yo que sé Jugar un poquito con este texture pack Os lo muestro también porque he empezado a aplanar ¿Vale? Así es como empieza este proceso He empezado en la zona de Areñisca ¿Vale? Y bueno, ya hay una zonita por ahí aplanada como estamos viendo Pero falta una locura Me acabo de encontrar un templo del desierto que seguramente me lo tumbe Porque va a ser imposible encontrarlo y tal Así que... bueno, os digo ya que esto va a ser una locura O sea, si nos fijamos un poquito en el terreno Eh... bueno, hemos avanzado un montón Pero lo que me queda no es ni normal Y bueno, rellenar el oceno va a ser una locura Pero bueno, vamos a ver que tal nos sale esto Bueno señores, os cuento ¿Vale? He estado en stream... no hay sonido porque es bastante molesto con la granja de oro encendida y tal He estado como 20 minutos farmeando este encantamiento de respiración 3 ¿Vale? Ha sido una locura O sea, no me ha costado conseguir un encantamiento tan simple en mi vida ¿Vale? Así que nada, ya tenemos respiración 3 Vamos a seguir encantando un poquito ¿Vale? Y quería respiración 3 pues porque a la hora de aplanar o rellenar el océano Creo que va a ser una buena... una buena idea ¿Vale? Así que la necesito sí o sí Al menos para rellenar sobre todo lo que son los... los ríos y tal ¿Vale? Para el mar pues ya trataré de usar un beacon... un beacon... no, un conduit ¿Vale? Así que... nada, he seguido aplanando en directo Y vamos a ver... vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Vamos a aplicarnos ahora mismo la respiración 3 Ya nos hemos gastado toda la experiencia que teníamos de la granja de oro Así que bueno, podéis seguir gastando un poquito más, ¿eh? Incluso Así que nada, no sé si hay yunques por aquí Oh, no hay... uy, 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 uy No hay yunques Ah, mira, tengo un yunque muy dañado Lo ponemos... ¡Pupa! Ahí está, casquito con respiración 3 Let's go Está bailando al ritmo de la música Oh, va igual, man Pues nada, gente Estoy haciendo aquí un clip pues para reparar mis herramientas Pero no solo para reparar mis herramientas realmente Sino más bien para reparar todas mis herramientas ¿Vale? Y es que... sí He desgastado todos mis picos He desgastado dos... bueno, tres palas Y hay que... hay que reparar, ¿vale? Esto no avanza solo Ya mazo de curro Y pues quería mostrar simplemente cómo voy desgastando los picos Esto, evidentemente, ahora mismo estoy en stream Y pues la mayoría de cosas las avanzo en stream Así que nada, voy a estar aquí con mi granjita de 16 portales Que repara relativamente rápido Y voy a estar reparando un poquito absolutamente todas mis herramientas Muy bien, pues tras muchas horas en stream y out of stream jugando Estamos en día 4397 Lo pone arriba a la izquierda Y... no he terminado Es que he terminado de aplanar todo lo que es el terreno Y ya solamente me queda rellenar lo que es el océano ¡Oh! Más caballos esqueletos para mí Eh, y unos que ha pasado nada con casco de oro ¿Eso es posible siquiera? ¿Eso es siquiera posible? Vamos a matarlo Así que... no Eh... unos cuantos caballos esqueletos más para mí Como veis la zona se ha llenado de caballos esqueletos Eh... pues por un motivo de que... De que he estado jugando mazo de horas Y han habido muchas tormentas Y hay como unos 10 caballos esqueletos o algo así Así que nada, he terminado de aplanarlo todo ¿Vale? Absolutamente todo lo que es el terreno Y lo que me queda ahora es rellenar ¿Vale? Entonces ahora viene un poquito el momento... El momento duro Y el momento en el que yo me pregunto a mí mismo Que qué recursos he de usar para rellenar Porque vamos a ser sinceros Y es que... Este océano es demasiado hondo Como para rellenarlo Eh... con toda la piedra Por mucha piedra que parezca que tenga Eh... te pones a juntarla en shulker Si realmente no tengo tanta No tengo mucha diorita Así que estuve pensando y dije Vale, qué tal si los terrenos Los aplanas hasta la capa 60 O 60 59, perdón Con netherrack ¿Vale? Y después de la 59 Empiezas 3 capas de piedra Nos quedaríamos en la 62 Y la última capa de tierra De esta manera haríamos una... Una zona aplanada bastante reforzada Y bastante complicada de destruir Y... bastante barata Y diréis, vale, perfecto Me parece muy buen plan Etlus Tampoco lo puedo cambiar Y... la verdad es que Etlus es bastante pelotudo Pero... eh... Os estáis preguntando ¿De dónde sacas la netherrack? Y os diré No os preocupéis Ah, ah, ah No tengo netherrack ¿Vale? Así que voy a... Eh... Voy a aprovechar Vamos a llamarlo así Voy a aprovechar Que voy a farmear netherrack Y... pues... eh... Voy a llenarme a las shulkers De tal Vamos Introducción Eh... Traducción Voy a farmear netherrack ¿Vale? Porque se va a actualizar Dentro de poco Su rival Y... las armaduras de netherite Van a ser un poco más complicadas De conseguir Así que voy a actualizar Y... Y... Y quiero farmear netherrack Primero ¿Vale? Muy bien gente Pues... Os puedo asegurar Que han pasado Cientos Bueno, no sé si cientos Pero han pasado Unas decenas de horas Importantes A lo mejor Veinte, treinta horas Desde el anterior clip Y... Bueno, deciros que Ya he moldeado Todo el terreno ¿Vale? Ya tenemos todo el terreno Preparado Rellenado Todo el mar ¿Vale? Lo he rellenado Absolutamente todo Parece una locura Lo he hecho todo en stream Si alguien está diciendo Oh, asustado, creativo Pues... Eh... Está todo grabado en stream Así que no os preocupéis Pero wow Ha sido una locura Y ahora nos queda La parte final La parte de Colocar piedra Así que Vamos a ir para allá Vamos a ir colocando Esos bloquecitos de piedra Poco a poco Espero no quedarme sin ¿Vale? Y la verdad que me gustaría De cara Al bloque final Colocar Colocar algo guay ¿Vale? Pero... Vamos a seguir Colocando bloques De piedra De mientras ¿Vale? Así que A ver si Seguramente Para el siguiente clip Ya esté todo rellenado ¿Vale? Eh... O no O no Si me quedo sin piedra Os lo diré ¿Vale? Así que Vamos a ir rellendo piedra Y a lo mejor Os deja con Con un timelapse Why not ¿A qué viene este clip? ¿A qué viene este clip? Espérate Nada mal Día 4597 No sé cuál era El día anterior Pero... He estado picando Bastante ¿Vale? Todo este boquete Y diréis Elux por la cara Sí, sí ¿Sabes qué más va a hacer Por la cara? Espérate Toma 76 lingotes 76 lingotes De netherite También por la cara ¿Qué te parecen? Diréis Pero elux Eh... Todo bien en casa En plan Estás bien Tal Muy bien Vamos a ir a nuestro spawn ¿Vale? Eh... Toda esta Toda esta infiedra ¿Vale? Todo este netherite scrap Que habéis visto La he conseguido Básicamente Farmeando Infiedra En el nether ¿Vale? Para rellenar Y aplanar La zona de mi Mundo survival ¿Vale? Que es lo que estamos haciendo En este episodio Entonces... Nada Como veis Me falta un poquito De stone Y bueno Realmente he estado picando Pues para conseguir Los materiales Y poder terminar De aplanar Que parece que... Vaya Pero si parece que Ya está todo aplanado ¿No? Nada mal Nada mal ¿Y por aquí? Ahí hay un boquete Ahí hay un boquete ¿Será un error de el Luzer 2? Hmm... Ah no Es un templo A lo mejor haremos Alguna cosita aquí ¿Quién sabe? Lo he dejado libre de momento Vamos a ir... No Vamos a ir con Calcius Vamos a coger a Anker Que es mi mascotita Está por aquí Ahora Anker Vente anda Anker primero eh Dos añitos ya Y sigue siendo el único Así que espero que siga así Por favor no te mueras Por favor no te mueras ahora En la granja de... En la granja de... Bueno En la granja de Calamares Vamos a por Calcius Porque esto es un momento épico Les acabo de agrandar Lo que vendría siendo Absolutamente todo Así que vamos a ir para allá Entonces... Voy a tomar una decisión Que a lo mejor No debería de tomar ¿Vale? Pero si He dejado una pequeña zona Sin aplanar Entonces voy a explicar un poquito Un par de cosas ¿Vale? Esto no es definitivo ¿Vale? Por mucho que lo habéis aplanado O sea va a ser lo definitivo Para este episodio Pero vamos a estar tuneando Mucho esta zona Con granjas Voy a estar tuneando De maneras especiales Que ninguno de vosotros Podríais llegar a imaginar Vamos a estar limpiando Cosas como esto Eso de ahí Etcétera Vamos a estar trabajando mucho Pero para mí Lo que vendría siendo La tarea Ha terminado ¿Vale? Deciros que Bueno Que sé que Soy consciente De que Calcius Lleva encerrado Muchos meses Igual que Anker ¿Vale? De hecho Calcius Creo que no ha visto nunca la luz Y viendo de lo que estamos rodeados Estamos completamente rodeados De De caballos esqueletos ¿Vale? Ahora no sé si os los podré mostrar demasiado Pero Aquí hay uno Aquí hace nada Acabo de conseguir unos cuantos O sea Hay prácticamente 10 A lo largo de todo mi spawn Aquí en la zona de ovejas También vamos a tener que salvarlos luego Hay como 5 o así ¿Vale? 1 2 3 4 5 ¿Vale? Hay 5 caballos esqueletos Luego Hay más por toda la zona Está llenísimo de caballos esqueletos Entonces claro Hombre Tener en libertad Todos esos caballos esqueletos Y a Calcius Tenerlo encerrado Pues Creo que ya va siendo hora De dejar a Calcius en libertad ¿Vale? Estoy aprovechando Ya que Ya que os voy a mostrar los caballos esqueletos Aprovecho y me doy un paseo Por todo lo que he aplanado Que parece poco Pero mira Otro caballo esqueleto por ahí Otros 1, 2, 3, 4 Y este es Calcius ¿No? Entonces eres este Calcius Bueno Que hay muchos caballos esqueletos ¿Vale? Entonces creo que voy a tomar la decisión De dejar a Calcius Libre ¿Vale? Esto puede suponer que perdamos a Calcius Así que Bueno Si él escoge La libertad Yo no se la voy a negar No hay ningún mob que lo pueda matar No se puede ahogar La única manera en la que Calcius puede morir Es Ninguna Es entrando en la granja de En la granja de agua Y dudo que lo haga La verdad Entonces Nada Hemos terminado ya por fin de aplanar Día 4597 Vamos a ir a dormir Y nos vamos a poner en el día 4598 Ha sido bastante duro Ha sido muy duro ¿Vale? Pero bueno Con esto doy finalizada Buah Que locura Como se ve esto Con esto doy finalizados de proyecto Como veis hay unas bandas de madera ¿Vale? Pensé que las iba a quitar Pero Al final he decidido Que las voy a quitar Pero las voy a quitar Cuando Cuando termine esta fase ¿Vale? Cuando termine esta nueva zona Quitaré las bandas de madera Hasta que no las haya quitado No las voy a quitar ¿Vale? Hasta que no haya terminado esta zona No voy a quitar las bandas de madera Lo digo porque las bandas de madera Me sirven como un poco Un poco de Delimitar la zona Y saber un poquito Como están partidas las cosas Y me sirve Y me sirve mucho más De lo que realmente uno piensa Así que nada Doy inaugurado el perímetro De 400 por 400 Dejo en libertad A A Calcius ¿Vale? Y esperemos que Esperemos que no muera Al final Calcius Es mi Es mi caballo favorito Lo Lo llevo haciendo desde hace años Igual que tu Ganker ¿Vale? Cada vez tengo más mascotas Y cada vez tengo más animales Domesticados por Por mi zona del mundo Pero la verdad es que Estos son mis favoritos Desde luego Así que Nada Me despido con ellos dos Y quería mandar un saludito Antes que nada ¿Vale? Sé que es un poco tarde Pero bueno Quería mandar un saludo ¿Vale? Ya que La mayoría del contenido Lo hago en directo Pues quería aprovechar Y mandar un saludo A aquellos que me ven en directo ¿Vale? Y en especial A aquellos que han canjeado Un saludo Ya sabéis que soy una persona Que saluda Saluda bastante poco Pero quería mandar un saludo A A Ramiro Y a Faba ¿Vale? Por haber canjeado el saludo De saludos en directo ¿Vale? Así que si os interesa Canjear un saludo O si os apetece ver Todo el proceso de creación De esto en directo Podéis ir a mi canal De edlux directos Y ahí podréis verlo todo ¿Vale? Pequeno spam Estamos a punto de llegar A los mil suscriptores A día de hoy Y Bueno Una pequeña ayudita Se agradece ¿No? Así que nada Me despido con estos dos Con estos dos Macarras Anker Anker Nos vemos ¿No? ¡Suscríbete al canal! Capitán, el rehén se ha alejado a más de 100.000 bloques del centro inicial. Parece que ha encontrado la solución a la automatización de todos los recursos necesarios para proseguir. El Minecraft técnico está en decadencia, pero las corrosiones de este mundo parecen retroalimentarse entre sí hasta tal punto de conseguir sobrevivir hasta el día de hoy. No sabemos cuánto más vamos a aguantar, pero parece que el sujeto no se quiere dar por vencido. Tendremos que aumentar la dificultad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!